¿Cómo reaccionarías si por casualidad descubrieras que tu mamá ya hizo testamento y el heredero universal es tu primo? Yaya se asegura que ella se sintió profundamente traicionada y que no se detendrá hasta que Sandra le dé lo que le corresponde. ¿Mi mamá prefiere al arrimado que a mí? Este es nuestro tema. Ahora te pregunto, ¿qué se necesita para cambiar esta historia? Que te acerques, así que acércate a Rocío y descúbrelo. Miércoles 5 y media de la tarde te esperamos. Azteca 1.